Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maura Leonor López Ortiz. Soy egresada de la séptima generación de la licenciatura en Psicología. Egresamos mis compañeras y yo en el año de 1990. ¿Qué es la profesora de la Procuraduría de Justicia del Estado? Actualmente trabajo en servicios periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado, dependiente de la zona de Ensenada y con 22 años de antigüedad. ¿Qué es la profesora de la Procuraduría de Justicia? Decidí estudiar Psicología porque es una carrera que te brinda la oportunidad de ayudar al prójimo, de contribuir a que las personas tengan una mejor estabilidad emocional, una mejor salud mental. Lo que más me gusta de mi carrera es trabajar para ayudar a todas las personas que tienen un problema. Me gusta el área infantil porque considero que si desde pequeños apoyamos a los niños precisamente para que tengan esa estabilidad y les proporcionamos herramientas para que en el futuro puedan resolver cualquier tipo de situación, crisis que tengan, van a ser adultos plenos, felices, satisfechos. Entonces, ese es el área que más me gusta. Me desarrollo mucho en el ámbito de la psicología forense porque está ligado a mi trabajo. Los mayores logros como psicóloga los puedo resumir en que se derivan de haber estudiado la licenciatura en Psicología aquí en Xochicalco porque me dio la oportunidad de trabajar en un programa de promotora voluntaria, en talleres, en cursos para prevenir la farmacodependencia. Me dio la oportunidad también como egresada de la licenciatura de Psicología de aquí de Xochicalco en haber dado clases en la academia para aspirantes a Policía Ministerial de la Procuraduría del Estado. Me dio la oportunidad también de ser docente aquí en Universidad Xochicalco y el mayor logro después de todo esto, el mayor logro es ver que con lo que tú haces puedes apoyar para que a algunas personas que sufren algún daño se les pueda reparar ese daño. Ese es lo principal, el mayor, el mayor logro de todo. Les recomiendo que aprovechen al máximo completamente todo lo que tienen a su alcance porque tienen excelentes docentes, porque tienen acceso a la tecnología, en la biblioteca, en la base de datos, tienen un excelente ambiente estudiantil, entonces que aprovechen al máximo toda la oportunidad que la universidad les brinda. En 10 años me veo trabajando medio tiempo en psicoterapia de niños. Básicamente ese es el área que me gusta más y con la que quiero seguir trabajando. El área que más me gusta es el área infantil, como lo mencioné, por la oportunidad que tenemos los psicólogos, en este caso yo, en apoyar a los niños. Y esa es la principal razón, ayudar a los niños para que en el futuro vivan mejor en cuanto a la salud emocional, a la salud mental. Y me gusta también el área jurídica porque también, como lo decía, permite que con nuestro granito de arena, con nuestra pequeña contribución, ayudemos a que las personas tengan algo que se conoce como reparación del daño. Responsable, honesta y leal. Podría decir que la meta de corto plazo sigue siendo una corta a mediano y a largo plazo, porque la meta a corto plazo es seguir siendo mejor persona, seguir siendo, por ende, mejor mamá, mejor hermana, mejor amiga, y por lo tanto, mejor ciudadana, porque eso es algo que creo que es muy necesario en nuestra sociedad. A mediano plazo, terminar mi trabajo de tesis para titularme de la maestría y a largo plazo, reducir el ritmo de trabajo. En mis ratos libres me gusta ver comedias de televisión o de películas, obviamente, pues, en compañía de la familia, salir a pasear un rato y estar en casa. Lo que más disfruto es poderme levantar tarde algunas veces, porque eso es casi escaso en mis tiempos, en mis actividades. Y estar con mi hija, básicamente, es estar con mi hija. Para mi alma mater, para la Universidad Tuchicalco, puedo decir que estoy muy contenta, muy satisfecha, muy honrada, porque tuve la oportunidad de estudiar aquí y ser parte de esta familia que vas haciendo conforme vas caminando con los semestres, ¿verdad? Porque primero es el ambiente con tus compañeros, en el salón de clases, donde finalmente te formas como familia, ¿sí? Y se extienden los lazos hacia el exterior, ya después es hacia todos los demás compañeros. Y lo ves que se va más al exterior porque lo ves en las actividades que la escuela desarrolla y que son tan exitosas como la velada cultural, como la noche mexicana. Entonces, esto te hace que se vea todo lo que implica pertenecer a Tuchicalco, porque finalmente es una satisfacción y un orgullo y un honor, ¿verdad? Seguir adelante como es el slogan de la escuela, porque esa es la realidad. O sea, vas hacia adelante y lo ves con todos los egresados que están buscando la manera de trascender, de estudiar más, de aprender más, las ofertas que la escuela te da con las maestrías, con los posgrados.